Yo sé muy bien que tú Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de verme abandonado De haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás Recordando mis canices y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida Pero adentro la fortuna Vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Pade más que la riqueza No regreses, no hay dinero Y aunque me juegues no vuelvo Hoy no vuelvo Tal vez ahorita estás Recordando mis canices y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida Pero adentro la fortuna Vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Abandono me 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 Gracias por ver el video.